Ganancias moderadas para el IBEX 35 en el inicio de una semana que estará protagonizada por la Reserva Federal de Estados Unidos. El próximo jueves el Banco Central americano decide sobre tipos de interés y no hay un consenso definido sobre qué hará la Reserva Federal con el precio del dinero. Hay un 30% de posibilidades aproximadamente de que la Fed decida subir tipos, pero hay muchos analistas que afirman que la reciente volatilidad del mercado hará que la Fed retrase esa primera subida de tipos prevista para 2015 hasta el mes de octubre o tal vez el mes de diciembre. En cualquier caso, los analistas seguirán muy de cerca la decisión de tipos del Banco Central y también la rueda de prensa de la presidenta del organismo, Janet Yellen.